Nosotros estamos contentos en el sentido de que sabíamos que nos enfrentábamos en el lugar más fuerte de lo que es el Bernismo, donde habían apostado todas sus fichas en lo que era tanto el proceso interno que ellos tuvieron como en lo general. Era el talón de Aquiles y nosotros hicimos un trabajo muy duro con una candidata que realmente cumplió las expectativas como Alina. Lo importante es que generamos un equipo de trabajo en base a la confluencia de ideas y creo que eso también se demostró en el sentido de la polarización. En General Pico quedó demostrado que realmente había dos fuerzas que tenían reales intenciones de gobernar la ciudad de General Pico, como es el PJ y como es propuesta FREPAN. Los últimos datos que yo tengo es que el PJ estaría poniendo siete concejales, nosotros tres concejales, el masismo estaría poniendo un concejal y el Frente para la Victoria un concejal. Acá es el comienzo de lo que van a ser estos cuatro años para trabajar desde el Consejo Deliberante y desde una oposición que nosotros nos planteamos, una oposición seria, con trabajo de cara a la gente, como fue nuestra campaña, y poniendo el ojo en lo que son las cuentas y la manera de administrar el municipio de General Pico. Pico necesita un consejo deliberante de puertas abiertas, participativo realmente. Los concejales tienen que estar de puertas afuera del consejo y que se le tiene que abrir la oportunidad al ciudadano común de entrar adentro del consejo, cosa que en los últimos años realmente no se ha visto. Ha sido un consejo que desde el propio oficialismo lo han devaluado y la gente tiene esa idea de que hay un consejo que está, una oposición que no puede hacer nada y un oficialismo que es levanta manos. Tiene que ser un consejo donde, más allá de las mayorías y minorías, creo que tenemos que trabajar en pos del beneficio del ciudadano común. No podemos seguir teniendo lo que sucedió en este consejo que está actualmente, que por ejemplo, el proyecto que habíamos presentado sobre el boleto estudiantil no sea aprobado ni siquiera tratado por el simple hecho de que lo presentó un partido de la oposición. La política está en base del diálogo. Yo no creo en esta grieta que se ha conformado en el país de oficialismo-oposición y que no puede haber una relación entre sí. A mí me parece que hay gente muy valiosa que va a conformar parte del consejo y considero que la política está en base al diálogo. Si no funcionamos a través del diálogo no tiene ningún sentido.